No tengo nada más que agregar, solo recordarte, la cuarta temporada se viene a mitad de este año y si tú no ves las tres que ya existen, tú te lo pierdas. Bueno, y tal cual lo prometimos, lo que vamos a ver ahora son los finales alternativos de película. Vamos a ver dos nuevos para Actividad Paranormal, uno que fue el que sugerió Steven Spielberg y otro que hicieron por si acaso. También otro para la cinta 2012. Película ahí nomás, pero que puede de alguna manera mejorar cuando vemos la real conclusión del viaje de las arcas. Todo eso en tres minutos más, lo volvemos a encontrar en un tantito así, con finales alternativos. Oye, ¿y qué vamos a hacer con las vacaciones? Oye, pues ya me llamas Chupichu. Escúchame bien porque este verano tu amiga puede ser el ángel que buscamos. Incribe a tus amigas entonces en www.axe.cl y participa por un pasaje para dos personas argentinas. Ahora, si ella es el ángel que buscamos, se gana de inmediato un pasaje a Brasil para dos personas. Así que el que más vota por el angelito que gana, te llevas de inmediato un iPad para ti. Si, con Axe Excite te pasaste, hasta los ángeles van a caer. Para pedir información, entra a www.axe.cl y permiso, pero este diablo también necesita su angelito. Bueno, es lo que habíamos quedado anteriormente y que íbamos a mostrar finales alternativos. Lo primero, Ronald Emerick, para su película 2012, digamos, llamó siempre la atención porque este gallo más que buen cineasta es bueno para construir trailers. Así que la película no fue lo que muchos quisieran, pero ya que a todo el mundo le interesa el tema, fíjense que con este final alternativo queda todo mucho más resuelto. Pareciendo que las tres arcas fueran como las de Noé aterrizando ahí en el monte Sinaí. Pero eso no es todo. Cuando el director de Actividad Paranormal le presentó su película, Steve McEver, dijo que pasaste con poca plata, acabas de crear un tremendo blockbuster. Sin embargo, el final ahí no más. Entonces, a falta de uno, hizo dos nuevos finales alternativos y todos ellos en lo que revisamos a continuación. Que duda cabe, Ronald Emerick, director de Guía de la Independencia, y Godzilla, entre tantas otras, no es un buen cineasta. Tiene muy buen gancho, es un excelente director de trailers, pero a la hora de desarrollar una idea de más de una hora y media, generalmente guatea. Pese a que a 2012 es un tema que a todo el mundo le interesa y tenía un público asegurado, la verdad es que decepcionó bastante. Con grandes escenas cargadas de efectos especiales, no pudo compensar un final relativamente abierto, triste, y queda más para la nostalgia que para la emoción. Supuestamente, las arcas, las tres designadas para un grupo selecto de terrestres que habrían de sobrevivir a las ecatombes naturales de nuestro planeta, llegaba a las costas de África. En el final original, veíamos cómo navegaba a través de un cielo brumoso y donde la Tierra era aún más escasa, que yo no sé por qué le llaman planeta Tierra, si en sus tres cuartas partes son más bien océanos. En este final alternativo, que solo se encuentra en algunos DVD, y claramente sí, en Blu-ray, ese actor afroamericano termina reencontrándose con su padre músico, ¿se acuerdan? Y eso, gracias a que, además de las arcas, hubo un barco que logró encallar y que antes que las arcas, llegó a Tierra Firme. Mismo lugar donde estos navíos de rescate se dirigen, y esta vez sí veremos cómo las arcas tocan Tierra Firme. Ok, pasando lo importante, finalmente vemos a las personas desembarcando, tocando Tierra Firme, y en este nuevo Edén, completamente desértico, eso sí, ver cómo, además de los comentarios de los protagonistas, inician su viaje de reconstrucción de la humanidad. No vamos a decir que este final salva al resto de la película, pero claramente es mejor que el original. Ahí se ve el barco. Aquí estamos hablando de otra cosa. El final que se pudo ver en cines de actividad paranormal, no fue el que convenció derechamente a Steven Spielberg. Es por eso que su director decidió hacer un par más, a falta de uno que haya dejado contento al afamado cineasta y director de Los Cazadores del Arca Perdida. Según ahora en peli, autor de esta cinta, dice que este es uno de los que más le convence. Bueno, ahí a él. Si te perdiste, la dueña de casa acaba de asesinar a su pareja y luego como loca se retuerce a un lado de la cama con un cuchillo en mano. Vamos con el segundo. Este es para mí el mejor de todos. Sutil, rápido, directo al grano y finalmente es el que nos vendieron en el trailer original. Además que es mucho más misterioso porque no nos queda claro qué es lo que ocurre bien con ambos protagonistas. Y por último tenemos el más exagerado. El más exagerado de todos que según los fanáticos es el favorito de la mayoría. Como ya pueden adivinar, esta es una mezcla de los dos anteriores. El más exagerado de los dos anteriores. En esta ocasión, y sin necesidad de los policías, será ella misma quien termine y le ponga punto final al fe. En esta ocasión, y sin necesidad de los policías, será ella misma quien termine y le ponga punto final al fe. Y así hemos llegado al final del primer episodio de Expedientes S. Espero que la hayan pasado bien, la verdad es que yo la pasé chancho. Para mañana, gran sorpresa, se viene la nueva serie de cine Spielberg con extraterrestres, así que vamos a aprovechar de revisar su relación con los alienígenas en un ratito más. De hecho, ahora se viene Así Somos. Y pasadito a la once y media, de lunes a viernes, Expedientes S, donde nos vemos solo ustedes y yo. Chao. 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 Chao.